Seguramente sus padres fueron parte de eso, de mostrarles a sus niñas la música que escuchaban y hoy la pueden disfrutar juntos y emocionarse junto con las canciones, así que eso es parte de nuestra trayectoria, de nuestra amplia trayectoria. Y también, ¿qué opinión tienen que los Núñez, digamos, formen parte de su último disco? En vivo, digamos, misioneros, orgullosos, ¿no? Por supuesto, siempre orgullosos, primero porque son amigos y después porque son unos músicos de primera donde cada vez que ponen los dedos en sus instrumentos le ponen magia. Y fueron parte de nuestro último disco, De la Cabeza 2, que fue grabado en vivo el 11 de mayo en el Estadio Obras. Fueron invitados y ahí son parte de dos canciones en el disco, así que estamos muy orgullosos de tener a dos misioneros, dos monstruos misioneros. Dos músicas, dos músicas de verdad. Igual vienen tocando hace rato ya con nosotros, pero bueno, como te decía, el cóndor es la oportunidad, pudimos plasmar esa musicalidad que tienen en el alma en un disco nuestro. Siempre. Los Núñez vienen a la casa de mi madre desde hace más de 20 años. Ellas cuando van para Buenos Aires paraban en lo de mi vieja y ahí se armaban asados y guitarreadas, así que fueron parte de, más allá de la música, fueron parte de mi familia y estuvieron ahí siendo parte de mi historia también, así que un gusto para mí. ¿Qué te pareció el recebimiento de este público de jóvenes misioneros? Lo mejor, lo mejor. Estaban predispuestos para hacer su día, mañana. Arrancaron desde muy temprano, arrancaron desde muy temprano, la verdad que admirable. Digo, admirable por la juventud que uno perdió, que tienen el alma y todo, pero estaban desde, estábamos en la prueba de sonido y ellos estaban esperando afuera para entrar, así que me imagino que estuvieron todo el día acá con sus concursos, con las hinchadas, con las mascotas y nada, después se bancaron toda esta intensidad y fueron parte de esa intensidad, así que nada, admirable. Y sí, muchas veces nacieron muchas canciones, nacieron en los viajes, como vos decís, muchas historias que recogimos, que a través de amigos, a través de situaciones que se vivieron, tanto sea dentro de nuestro país como afuera, así nacieron muchas de las canciones queridas que tenemos, así que siempre de alguna manera estamos un poco atentos a cosas que pasan, cosas que nos cuentan, y bueno, a veces se convierten en canciones. Me gustan las frases, los toman otro formato. Es que arriba tenemos otro formato, nosotros somos seres humanos tal cual como ustedes, como los que estuvieron ahí abajo, y arriba del escenario no, arriba del escenario tenemos que ser... Súper humanos. Súper humanos. De hecho, nuestra vejez tiene que volver a rejuvenecer. No digas más esa palabra. Bueno, en el buen sentido, digo, ¿no? Pero nada, pero todos estos años que llevamos arriba del escenario, arriba del escenario nos rejuvenecemos y nos sentimos como las primeras veces que subimos al escenario, eso es una inyección de energía increíble que nos levanta, y bueno, cuando bajamos, la vejez de vuelta. Y uno es lo que es también, ¿no? Son dos horas que dura un show. Por dos horas hay que ser... Hay que ser... Explotada. Todo lo que se pueda hacer, uno. Y después cuando bajás, tenés que ser una persona... Y después, bueno, volvés a ser el mismo de siempre. ¿Cómo sigue la carrera de la versión a partir de ahora? Corriendo. Corriendo. Mañana en San Juan. Mañana en San Juan y después volvemos a tocar a Buenos Aires, así que estamos a las corridas. Tenemos que cruzar el país, tenemos un viaje importante esta madrugada. Muy buena mañana. Sí, así que... Pasado en Avellaneda. En Avellaneda tocamos. Sí, es un fin de semana muy fuerte, justamente no por casualidad, porque es el día de la primavera y hay fiestas por todo el país, así que bueno, obviamente agradecido y contento de poder estar haciendo lo que nos gusta, que es tocar. Misionero. Misionero, Misionera. Lo que me quedó de hoy, lo que más me gustó fue la coreografía que hacían de a, no sé, a 20, a 50 pibes, que hacían todos el mismo pasito. Me encantó, me pareció eso maravilloso que... Y a los chicos. Una nota de color. A los chicos, porque la fiesta es su fiesta. Armaron ellos. Nos invitaron ellos a su fiesta. ¿No? Entonces la verdad que se los agradecemos a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.